Quiero que brilles en mi Que todo el mundo pueda ver Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Yo voy a brillar Todo tu amor Y así el mundo sabrá Que tu amor es siempre Quiero que brilles en mi Que mis amigos puedan ver Como tú no hay yo igual Que tu amor es real Toda mi vida es para ti Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Yo voy a brilla Con tu mano Y así el mundo sabrá Que tu amor es siempre fiel Quiero que brilles en mi Que mis amigos puedan ver Y como tú no hay yo igual Que tu amor es siempre fiel Que tu amor es real Que tu amor es grande Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Yo te la doy, voy a servir Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Y así el mundo sabrá Que tu amor es siempre Que tu amor es siempre Y así el mundo sabrá Quiero ser una luz que brilla en todo el mundo Que tu amor es siempre ¡Suscríbete al canal!